Bueno, él es el reportero de Ceres en este momento. Preséntanos, ¿a quién tenemos? Mi amigo Díaz, de Bahía Blanca, un hombre que ha tenido una experiencia muy interesante en su momento, una adopción, ¿no? Que después fue muy investigada por distintos países, de deportantes y de científicos. A ver, ¿qué realmente me había pasado realmente? ¿Qué pasó realmente? Lo que pasó realmente fue así, yo salgo de trabajar, nosotros con mis hermanos teníamos servicio de lunch y aparte yo era empleado de ferrocarriles argentinos, estoy hablando del año 75. Salgo del servicio de lunch, que era en Bahía Blanca, me voy caminando seis cuadras más o menos hasta llegar a la parada del micro de Ingeniero Guay y de ahí llego a Ingeniero Guay. Cuando voy cruzando el galpón de máquinas, con otros dos muchachos más, bueno, vimos una luz muy importante y la nave fue la que me abduce. Yo en ese momento no sabía qué significaba, yo decía que me había chupado un haz de luz. Bueno, eso fue lo que pasó y después de ahí aparezco en Capital Federal. Bueno, ¿cuántas horas después? 22 minutos tardó en llegar la nave, en la cual yo a mí me habían visto, yo me había desmayado adentro, había visto a los tres seres humanos. Eran humanoides más que humanos. Exactamente. Y desde esa fecha nunca más me enfermé. Llevo 47 años de que me pasó eso y tengo la desgracia de no enfermar. Qué bueno. Vacunas nunca te diste entonces. Gracias a Dios. Bueno, y acá estoy. Y una pregunta que estoy haciendo. Si tengo 76 años voy a cumplir. O sea, es del 46. O sea que es perro de fuego. Exactamente. Yo le voy a preguntar algo simple. ¿Y las ropas que vestían estos humanos? No, no, no tenían ropa. Eran todos color verde. Eran este... Tenían la forma de la boca, tenían la forma de los ojos, tenían todo, pero nada de eso. Y después, ellos no... Les faltaban la parte de los pies, eran hasta los tobillos y les faltaban las manos. Y directamente, este... Eran seres de la planeta Saturno. Ah, de Saturno. Y eran colores verdes y dentro de la nave no se apoyaban, ellos levitaban. Fue que cada vez que se me arrimaban, me sacaban, me quedé lampiño yo. Todo el pelo lampiño. Cuando me internan en el hospital ferroviario, bueno, allá en Buenos Aires, me quedan cuarentenas. Perdóname, cuando estuviste, que qué fue esta experiencia que realmente fue importante en su momento. Fabio Serpa también la comunicó y la españó. ¿Qué países vinieron a preguntar por esto? La CIA, la NASA... El primero de todo que se interesó en el caso mío fue Alemania. El primer caso. Y segundo, Rusia, porque al hijo de Corbachov le había pasado lo mismo que me pasó a mí. Sí, eso es España. Y bueno, cuando fui allá estuve con el chico y que era cinco años menos que yo, yo tenía 28 y él tenía 23. Así es. Y esa fue mi historia, hasta el día de hoy, muchachos, estoy contando lo que me pasó, que te vuelvo a repetir. No es de mi tema, no soy de este tema, no me interesa el tema, pero lo cuento porque me dio alegría de conocer algo que nunca me hubiesen imaginado que podía conocer tantos países. Y que me hubiesen hecho tantas atenciones como me hicieron en el mundo. Y representé siempre a mi país con una sola condición. Bueno, soy argentino y no voy a hablar con ningún idioma. Y otro que me lo dijo fue Jorge Luis Borges, fue que me dijo nunca cambies tu lengua. Bueno, tendremos que dejar el inglés, el francés y todo eso, que es una lengua riquísima el español, ojo. Sí, sí, sí. Que uno a veces dice, quiero, mira, el español es una de las lenguas más ricas para poder expresar, para poder manifestarse, para poder redondear. Claro. Esto es una frase, es extraordinario. Después vos vas a otros países y lo primero que te dicen, oh, vos sos argentino, ustedes dicen que están en la gloria. Tienen esto, tienen verdura, tienen pan, tienen esto, tienen carne, tienen... Usted es el país más rico que hay en el mundo, dice. Y puede ser, sí, le digo, pero, le digo, tenemos nuestra deficiencia también. No las dije, pero todos las sabemos. Exacto, exacto. Bueno, entonces, muchas gracias. Bueno, un honor, a ambos, los tres, gracias. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo, cómo me agarraste? Claro, no, puede, déjeme, déjeme, lo agarras o no lo agarras. Chao, querido.